¡Gracias! 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 Vamos que suenen las palmas para Cristo Vamos que suenen las palmas para Cristo Y a su nombre Y a su nombre Quien es el que vive Quien es el que salva Vamos que suenen las palmas para Cristo Porque estamos en la fiesta del Señor esta tarde Oh, alabo a su nombre, aleluya Vamos ahí iglesia, alabale con tus palmas Ahí vamos, dale palmas Dale palmas, dale palmas, dale palmas Dale palmas a quien vive Y alabale, y alabale, y alabale Y alabale al rey, alabale al rey Alabale al rey, alabale Con gozo, alegría Con gozo, alegría Con gozo, alegría Sí, sí, sí Porque cuán maravilloso es alabarle Adorarle al que vive para siempre Porque Dios es digno de alabanza Digno de adoración Vamos, alabale Cristo Viva, Cristo Viva Cristo Viva, Cristo Viva Cristo Viva Cristo Viva ¡Alabale! ¡Alabale! Alabale iglesia nerviosa ¡Ay, alabale! Por lo de gozo, me ha surgido La tristeza ya se fue No puedo parar de alabar su nombre Hay alegría en mi corazón Como yo de gozo y a su ojito La tristeza ya se fue No puedo parar de alabar su nombre Hay alegría en mi corazón Como le alaba el pueblo de Dios Saltando y danzando Vamos a alabar Recoquillando, dando vueltas Yo me gozaré Saltando y danzando Vamos a alabar Recoquillando, dando vueltas Yo me gozaré ¿Cuándo está visto para la paz, Señor? ¿Cuándo puede dar una vuelta esta tarde? ¡Aleluya! ¿Cuándo puede dar vueltas para Jesús? ¡Aleluya, mi Dios! Y vamos Si una vuelticita, si una vuelticita Si una vuelticita, si una vuelticita Con gozo, que alegría Con gozo, que alegría Con gozo, que alegría Sí, 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 dime Y alába, déjame 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 Alávale ¡Qué deserves el que vive! Porque él ha cambiado a nuestro late y su infancia Aleluya, mi señor, tu cambiaste mi vida, tu me sacaste de la esclavitud Como no de alabarte, como no de adorarte Morió de gozo y asombrí, la tristeza y asombrí No puedo parar de alabar su nombre, hay alegría en mi corazón Yo de gozo y asombrí, la tristeza y asombrí No puedo parar de alabar su nombre, hay alegría en mi corazón Saltando y danzando, vamos a alabar Revolviendo, dando buen, yo me gozaré Saltando y danzando, vamos a alabar Revolviendo, revolviendo, dando buen, yo me gozaré Y alabar con gozo Vamos a danzando, vamos a saltando, vamos a danzando, vamos a saltando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Sí, 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 que vive para siempre y por siempre Vamos a ir alabar, alabar con tus palmas Saltando y danzando, vamos a alabar Revolviendo, dando buen, yo me gozaré Saltando y danzando, vamos a alabar Y esa fuentecita Revolviendo, dando buen, yo me gozaré Y a su nombre Gloria a Dios Alibuene, manda sus manos a los cielos, vamos a ir Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Quiero ser que vive Cristo vive Quiero ser que salga Cristo salga, Cristo vive Cristo salga, Cristo vive Sí, 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 sí Gózate, aléglate Gózate, aléglate Cristo Jesús, ay Cristo Jesús, ay Cristo Jesús Vamos ahí que suenen las palmas Ayúdate de los palos para Cristo Santo, 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 santo Alábale, alúdate, dale palmas a Dios Cosémonos y alegrémonos en la casa de Dios hay fiesta Ay, alábale, salta el nombre de Jehová de los ejércitos Aleluya Porque Él vive para siempre Porque reina para siempre Eres digno de alabanza, de adoración Has cambiado, me lamento en baile Regucido y alegría Regucido y alegría Regucido y alegría Has cambiado, me lamento en gozo Me seguiste y alegría Tú cambiaste mi vida Has cambiado, me lamento en gozo Me seguiste y alegría Me seguiste y alegría Que mis hermanos en la fiesta del Señor Vamos todos niños a cantar Aleluya, 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 aleluya Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Amigo y alegría, aleluya, aleluya, aleluya Y vamos con gozo, me seguiste de alegría Y vamos con gozo, me seguiste de alegría Y yo me volvía con gozo, con mis hermanos yo cantaré En la fiesta del Señor, vamos todos juntos a danzar Y yo me volvía con gozo, con mis hermanos yo cantaré En la fiesta del Señor, vamos todos juntos a danzar Y vamos todos a danzar, vamos danzando, vamos danzando, vamos danzando Con libertad, con libertad, con libertad, con libertad Y alábales más, y alábales más, y alábales más, y alábales más Ay, alábales con gozo, con alegría Porque Dios cambió tu tristeza en alegría, en regocijo Y yo me volvía con gozo, con mis hermanos yo cantaré En la fiesta del Señor, vamos todos juntos a danzar Oh, danzando para Cristo, saltando, saltando, saltando Para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo Sí, 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 estamos danzando Con gozo y con alegría, alábales, alábales, alábales ¡Y alábales más, y alábales más, y alábales más, y alábales más Gloria, y a su nombre, y a su nombre, dale palmas al que vive Iglesia de Dios